Muy buenas a los de youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal Hoy no voy a poneros la cámara, simplemente quiero que os centréis en el gameplay Pero bueno, obviamente escuchadme que por eso comento, xdxd Así que, bueno, hoy como veis Bueno, como veis no porque no nos sale en el título Así que no lo podéis ver, no sé comentar ahora mismo Hoy os traigo una nuclear en Modern Warfare 2 Como sabéis quería sacarme una última nuclear Antes de empezar a jugar al Black Ops 4 Y bueno, pues durante los últimos meses habéis tenido dos nucleares fails O tres, que yo recuerde El último fue ese vídeo en State, que me pelaron el cable Y el otro fue en Wasteland, que fui durante el verano En Wasteland, no, espera, he dicho Bueno, el último vídeo fue que subí de la nuclear fail, ¿vale? Fue en State y el otro fue en Wasteland, que fue en verano Es que ahora me he confundido, ya no sé si he dicho Wasteland o State antes Pero bueno, así que, ¿qué es lo que decidí? Pues dije, mira, en vez de ir a poner nuclear con el sniper Voy a hacerlo como lo hacía yo, pues, antiguamente, ¿no? Antes de empezar aquí en YouTube, antes de empezar a jugar con el sniper Me voy a poner, de hecho, el mismo arma con el que me saqué mi primera nuclear en este juego En el Modern Warfare 2, que es la AK-47 con silenciador De arma secundaria, en este gameplay llevaba la Magnum Que no es la misma arma que llevaba cuando me saqué mi primera nuclear Pero bueno, lo importante era llevar la AK-47 con silenciador Y dije, mira, pues me voy a intentar sacar una nuclear Como en los viejos tiempos, como el Jerry de antaño Porque, bueno, yo antes, pues, obviamente, cuando empecé a jugar a Call of Duty No jugaba con el sniper, era, pues, el típico tryharder, ¿no? Que, pues, usaba de todo menos el sniper Aunque, jugar con el sniper siempre me ha gustado mucho Eso ya lo he dicho en muchos otros vídeos, o sea, no jugaba mucho con el sniper Pero cuando jugaba me lo pasaba muy bien Y, pues, luego empecé a jugar más con el sniper Y vi que me gustaba todavía más que jugar con, pues, con fusiles de salto Subfusiles y tal Y, bueno, pues, gracias a eso empecé aquí el canal de YouTube snipeando Y desde entonces, pues, no he parado Porque es lo que más me gusta Jugar con el francotirador Es mi tipo de arma favorita, ya lo sabéis Así que, bueno, estamos en Karachi, ¿vale? Uno de los peores mapas de Modern Warfare 2 De hecho, es que creo que esto hace la nuclear todavía mejor Y lo que me molo también de este gameplay Es que me tengo que sacar la nuclear a la épica Como veréis, me destruyen el apoyo aéreo Y tengo que hacérmelo a la épica Madre mía, cuántas balas que trago este tío aquí con el analgésico Esta semana, aparte de este vídeo Me gustaría subiros otro vídeo de Call of Duty con el sniper Como siempre hago, pero no tengo tiempo porque estoy de exámenes Así que lo siento mucho, chicos Esta semana solo vais a poder tener de Call of Duty este vídeo Que, bueno, es distinto, ¿no? Porque no estáis acostumbrados a verme jugar con armas que no sean francotirador Y, pues, es un poco raro Creo que así, vídeos en los que juegue con armas que no sean francotirador O sea, que no sean un francotirador Creo que solo está este Y uno que subí cuando empecé en YouTube Así que, que eso Ahora que me voy a sacar el apoyo aéreo Y, pues, realmente, eso Antes de irme de la Xbox Pues, al menos durante un año o dos Que voy a estar en All Gen, como ya sabéis Lo he explicado varias veces Dándole duro al Black Ops 4 Que tengo muchas ganas de pillármelo ya Y poder jugar y grabar vídeos Pues, quería sacarme una última nuclear en este juego Intenté que fuera con el Sniper, ¿no? Pero, bueno, no pudo ser O subí esos dos fails Porque me quedé muy cerca Y luego, pues, dije Venga, pues, me la voy a intentar sacar con Con el primer arma Con el que me saqué Pues, mi primera nuclear en Modern Warfare 2 Que fue esta La AK-47 Con silenciador Que me gusta mucho Es muy divertida de usar Aquí, como veis, pues Qué decir del apoyo aéreo Estoy reventando a A Sakopako Pese a que es Karachi Podría reventar mucho más Los respawns los pillé bastante bien Aquí creo que ahora me quedaban Una Una o dos Y otra cosa curiosa De esta nuclear Es que me la saco en plan La última kill Antes de la nuclear Me la hago en un lugar súper raro Que no sabía ni que se podía Subir ahí Porque veréis que me subo Como una especie Como de balcón Que sí que sabía que estaban allí Pero no sabía que te podías subir allí Y ahora lo veréis Creo que es justo Justo aquí Aquí Justo aquí Vale, veis, chicos Me subo aquí Digo, hostia Pero es que ni lo pensé Digo, me voy a subir aquí Y ni sabía que se podía subir aquí Ahora como veréis Este tío lo veo aquí Le disparo Y me saqué Me saqué la La bomba nuclear Así que Eso sería todo Si no me equivoco Creo que aquí ya Ya la tiro O la tiro cuando Cuando me matan Pero bueno Ya antes de terminar el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Efectivamente Como no Me como el Predator Que me los como yo todos Siempre Y dije A tomar por culo Os coméis la nuclear Y bueno pues Este va a ser de los últimos vídeos Que veáis míos De Modern Warfare 2 Creo que quedan Uno o dos Vídeos Antes de que empiece ya A subir Black Ops 4 Espero que hayáis disfrutado Esta última nuclear Aquí así A la antigua usanza ¿No? Como hacía yo antes Pues Eso Jugando con Con algo que no sea Un francotirador Y Eso Nada más chicos Os he hecho un gran día Yo me despido Adiós Yo me despido Yo me despido Yo me despido